Somos lo que comemos. Partiendo de esa base, lo que comas puede mejorar el rendimiento de tu organismo. Hoy te traigo una lista de 12 alimentos que agilizan tu mente. Si los añades a tu dieta estarás más concentrada y tu rendimiento se multiplicará. 12 alimentos que agilizan tu mente. Esta lista de 12 alimentos te va a ayudar a mantener activo tu cerebro, son de uso cotidiano y fáciles de consumir. 1. Aceite e oliva virgen extra. Por su contenido en polifenoles, antioxidantes, es el aceite más beneficioso para tu salud. Su consumo logrará que mejore tu rapidez para pensar y aprender. Es uno de los alimentos principales de dieta coherente porque aporta la grasa favorable necesaria en cada comida. Es muy fácil de usar en tus recetas. 2. Aguacate. Rico en vitaminas E, grupo B y ácidos grasos omega 9, 6 y 3. Es uno de los 12 alimentos más interesantes. Contribuye a una buena salud mental y protege de las demencias. Los alimentos que contienen ácidos grasos omega 3 ayudan a tener un corazón sano, un cerebro brillante y ojos de lince. 3. Brócoli. El brócoli es un superalimento aporta zinc, azufre, betacaroteno, vitamina C, K, calcio, hierro, potasio, selenio y zinc. Es un potente antioxidante que mantendrá tu cerebro al 100%. Si estás haciendo dieta incorpóralo a tus menús. 4. Chocolate negro. Un placer para el paladar que estimula la producción de endorfinas, mejoran el estado de ánimo, es antioxidante y contiene cafeína y teobroamina que estimulan tu cerebro. 5. Fruta. Mandarinas, su contenido en vitamina C mejora la memoria, el razonamiento y te ayuda a absorber el hierro de los demás alimentos. Manzanas, son ricas en quercetina, antioxidante que protege especialmente las células cerebrales. Mejor comerlas con piel. Plátanos, su contenido en triptófano ayuda a sintetizar la serotonina, necesaria para mejorar la concentración y el humor. 6. Frutas silvestres. Las bayas y los frutos rojos son potentes antioxidantes que alejan el daño producido por los radicales libres protegiendo las células cerebrales del estrés oxidativo, que favorece la pérdida de memoria y una menor concentración. Se está estudiando el papel de los antioxidantes en la prevención del Alzheimer. 7. Frutos secos. Por su alto contenido en vitamina E contribuyen a tener menos pérdida cognitiva según van pasando los años. Todos los frutos secos nueces, almendras, avellanas, cacahuetes, pistachos, anacardos, son antioxidantes y reducen el envejecimiento prematuro. 8. Habas rojas o frijoles. El nivel de antioxidantes de las habas rojas es superior al de las habas blancas, por lo que ayudan a retrasar el daño neuronal. Para evitar que te generen gases añade en la cocción comino o laurel. 9. Pescado azul. Su omega-3 contribuye a mejorar la memoria y la capacidad de aprendizaje. Para obtener la cantidad de omega-3 necesaria debes tomar mucho pescado azul, todos los días, y crudo, si se te hace imposible puedes tomar un suplemento. 10. Remolacha. La remolacha te ayuda a regular el ritmo cardíaco, con lo que mejora el aporte de oxígeno a cada una de las células, incluidas las células cerebrales. Un cerebro con neuronas bien oxigenadas te permite pensar y recordar las cosas con más claridad. 11. Soja seca. Sus beneficios se centran en la cantidad de hierro, 9,7 mg barra 100 g, es un nutriente indispensable para el buen funcionamiento cerebral. Potencia su absorción combinándola con alimentos ricos en vitamina C, por ejemplo añade un poco perejil picado en tu plato. 12. Tomate. Su contenido en licopeno, un potente antioxidante, protege tu cerebro del envejecimiento prematuro y lo mantiene ágil y despierto. 13. La actividad del licopeno mejora una vez cocinado. Como reflexión final recuerda que todos los alimentos ricos en fibra y los bajos en azúcar ayudan a mantener estable el nivel de azúcar en sangre, necesario para un buen rendimiento cerebral.